Kris Jenner mejor que nunca La mamá de las Kardashians, Kris Jenner, nos ha mostrado su espectacular figura durante sus vacaciones en Europa. Con 61 años y más saludable que nunca, Jenner no se deja intimidar por la fama de sus hijas y también se atreva a presumir su figura con un bikini que causó sensación en Instagram. MTV se mantiene al día con los cambios y por eso renombrará el trofeo de los MTV Video Music Awards. El que antes se conocía cariñosamente como Hombre de Luna, de ahora en adelante será un viajero espacial sin género que se conocerá como la Persona de la Luna. Pero eso no es todo, la cadena hará mucho más por cambiar las convenciones. Total Request Live, conocido como TRL, vuelve con la esperanza de revivir la magia del ayer. Cuando ir a Times Square era como una aventura para los jóvenes donde veían a sus estrellas favoritas.